Hoy traemos un cantante, un artista, valga la redundancia, muy reconocido a nivel nacional, ya como internacional. Les hablo de Dreilu, quien nos va a estar acompañando y vamos a hablar un poco de su recorrido musical, de su historia musical. Dreilu, bienvenido a Notirrumba. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está todo por allá? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá los saludamos desde Bogotá, desde Colombia. Un día un poco lluvioso aquí en Bogotá. Hoy estamos igual, acá está haciendo frío, está todo nublado. Sí, sí, acá estamos igual. Yo creo que por allá unos 10, 11 grados de temperatura en la capital de la República. Uy, aquí está a 5 grados y está lloviendo, así que está febrero. Está más baja la temperatura allá que acá. En este momento, ¿dónde se encuentra? Ya sí, en Atlanta, acá en Estados Unidos. Ah, muy, muy, muy bien. Dreilu, hablemos un poco después de esos inicios en la música. Coméntenos ya cuántos años que comenzó a hacer música. Oye, yo empecé hace mucho tiempo, en verdad. O sea, hacer música, yo escribir música desde que tengo 12 años. Yo escribo. Desde que tengo 12 años yo escribía. O sea, empecé a escribir porque tenía muchos problemas en ese momento. Vimos, mis padres se divorciaron, mis tíos, como que mi familia más cercana se había separado por completo. Y ya pues yo empecé a componer. Era mi método de escape, ¿no? Y empecé a componer, a componer. Y hubo un festival en Ecuador en el 2015. Yo soy de Guayaquil, ojo, ¿no? Por si acaso, no sepan. Y pues hubo un festival en Guayaquil donde yo participé como solista con mis temas, mis primeros temas. Yo componía en sus inicios en inglés. Y pues esa noche yo gané. En el 2015 gané como mejor compositor esa noche. Y yo dije, ok, esto me encanta. O sea, yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. Como que no sea un hobby, sino algo más profesional. Y pues ahí decidí en ese momento a prepararme. Porque obviamente sí quería ir a la universidad, estudiar producción musical. Quería hacerlo de una manera más profesional. Porque obviamente tú, hoy en día, no necesitas una universidad para ser productor o artista o cantante. Eso es algo que puedes aprender. Pero sí quería hacerlo de esa manera. Y aparte, era algo que mis papás no me iban a dar chance. Como dejarlo pasar, ¿no? Y pues, hoy en día estoy acá en Atlanta. Conseguí 100% de beca por acá. Estudio producción musical. Ya me gradué en un año. Pero igual ya empecé hace tiempo, hasta carrera. En el 2018 saqué mis primeros sencillos con mi nombre real. Como Omar. Omar, como dicen ustedes. Saqué mis primeros sencillos en inglés. Me fue súper bien, pero llevo la pandemia. Regresé a Ecuador. Llegué a Guayaquil. Y empecé a escribir otra vez en español. O no otra vez. Empecé a escribir español. Desde cero. Cambié mi imagen. Cambié mi nombre. Y pues, el resto es lo que estamos haciendo hoy en día. Trabajando como nunca. Ahorita que vamos a lanzar mi cuarto sencillo durante este año. Y pues, nos está yendo súper bien. Súper bien nos está yendo todo esto ahorita. Muy interesante. Del país Ecuador. Aquí en Colombia. ¿Qué ha ido? No distingo Ecuador, pero mejor dicho, soy muy cómoda. Llegado a ese país por un artista que desde pequeño lo escuché desde mi crianza. Julio Jaramillo. Es muy reconocido aquí en Colombia. Su música todavía se mantiene muy vigente. Y hoy en día también otro de los artistas que me gusta mucho es Juan Fernando Velasco. Claro, sí. O bueno, te voy a decir, lo conozco a Julio Jaramillo, pero no. Pero ya tiempo. Pero sí lo he escuchado como el aguacate. Tiene algunas canciones súper, súper famosas. Y creo que es súper conocido, en verdad, en Latinoamérica. Y bueno, Juan Fernando Velasco sí, se lo ubico también. Pero él ya es de otra generación, por decirlo. Sí, es una generación un poco más atrás. Y Julio Jaramillo, pues, es de los años 40, 50. Pero aquí se puede decir que todavía es un ídolo con su música, con sus vals, con sus boleros. Aquí en Colombia se escucha mucho. Y creo que a nivel suramérica es muy escuchado. Este señor dejó sus canciones como unos signos. Sí, no, la verdad. No es que soy mucho, muy fanático, en verdad, de los pasillos, que ese es el género principal de él. Pero sí escucho uno que otro, como te decía, el que siempre se me da la mente es el aguacate. Ahorita no recuerdo la melodía, pero si escucho un poquito, puedo cantarte un poquito. Pero sí, no, qué chévere. Yo no tenía ni idea que lo escuchaban mucho ahí en Colombia a Julio. Bueno, hablemos un poco de su más reciente, sencillo. ¿Por qué ese título, en medallo, me quedo? Hablemos un poco de esto. Pues, porque, bueno, el título, porque obviamente cuento una historia, ¿no? Pero también va el título porque yo decía, ok, existe este tema que se llama En Barranquilla me quedo. Pero yo decía, ya, pues, me gustó mucho, me cuento una historia de hablar en Medellín, que ya voy a llegar a eso, ¿no? Pero yo decía, ¿sabes qué? Pongámosle en Medallo me quedo, para que también la gente se empiece a relacionar. Digo, como que, ok, como que sí me entiendes. Puede ser un nombre raro, largo, digo, perdón. Un nombre un poco largo para un tema, pero siento que mucha gente puede conectar con eso y mucha gente me ha hecho como que se la queda. Pero bueno, más allá de eso, va la historia mía, que yo fui de vacaciones en Julio, ese año Medellín. Yo fui con unos mejores amigos, con mi papá. Fuimos a vacacionar porque era mi cumpleaños y me invitaron. Y yo, dale, vamos. Yo no conocía nadie en la música, nada por el estilo. Y yo iba de fiesta y todo esto. Y una noche conocí a una chica que me encantó, una chica paisa. Que yo dije, wow, esa chica me fascina, me dejó loco. Y yo le decía a ellos. Y el día siguiente que salgo con ella, que salimos a comer a un lugar por allá, yo fui a un estudio allá en Medellín. Y ahí justo conocí ese día a Kenzel, que es un productor allá. Y no sé si lo habrás escuchado. Y ha trabajado con Bless, ha trabajado con Maluma, con Dalex, Alex Rose. Está súper, está sonando mucho el mamá. Panísimo a mí. Ahí le mando saludos a mi panita si ve esto. Pero pues ahí les conocí. Y yo les hablé de todo. Les conté historias en Colombia de mis anécdotas. Y también les conté obviamente de esta chica. Y como que toda gente decía como que, ay, qué chévere. Bueno, y me decía, ahora sí, a trabajar. Yo no fui con intenciones de trabajar porque en ese tiempo yo no tenía inversionista. Y decía, ok, esto me va a costar demasiado si yo voy a hacer una producción con ellos. Y me decía, vamos a trabajar. Y yo, ok, no puedo decir que no. Y empezamos a escribir. Y justo yo dije, ok, escribamos sobre lo que me pasó ayer. Y como que, porque esta chica sentía que había full conexión, como que mucho coqueteo. Pero no pasó nada porque ella me dijo, mira, yo no soy fácil. No creas que es algo de que me hizo una noche. Y ya le dije, tranquila, yo te estoy conociendo. No pasa nada. Y simplemente el tema era como que, ok, vamos a hablar de esta situación. Como que diciendo, ya, pues yo sé, sentí lo mismo que tú. Como que vamos, dame luz verde, digo yo. Y bueno, y también, pero también hablaba de la parte que, porque yo el día siguiente y me iba a Cartagena. Y yo decía, ok, yo no me quiero ir de aquí. Yo, por ella me pierdo el vuelo. Yo decía, por ella pierdo el vuelo y en medalla yo me quedo. Y justamente es una línea de la canción que dice, pierdo el vuelo y en medalla yo me quedo. ¿Sí me entiendes? Y pues ahí nació la idea y en 45 minutos escribimos la canción entera. El coro, el chanteo con todo mi equipo que son Centeno, Gero, Nesa, SK, todos mis panitas de Medellín. Son súper duros y escribimos ese tema en 45 minutos entre todos ellos. Y la verdad que ha tenido súper buen movimiento. ¿Para qué te voy a decir que no? ¿Nos redes sociales donde lo pueden ubicar? Claro, pues me pueden encontrar en Instagram como Dreylu Music, D-R-I-L-U. Para que no se pierdan, Dreylu, Dreylu Music, que solo es uno. Y en cualquier plataforma, Spotify, claro, YouTube, lo que ustedes usen, estoy como Dreylu. Así que ahí para que vayan a escuchar en medalla yo me quedo. Vayan a escuchar esa música que aquí hago música de Guayaquil para el mundo. Y para finalizar, quiero que le envíe un saludo muy especial a todos los seguidores de Notirumba y los invite a escuchar su más reciente sencillo. Mi gentita de Notirumba, aquí un saludo gigante de Dreylu. Vayan a escuchar en medalla yo me quedo y no se pierdan esta entrevista que hicimos el día de hoy que está súper dura. Así que vayan a escucharla ya. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.